Bueno, vamos a hacer un problema de movimiento circulunio uniformemente acelerado. Vamos a tener, por ejemplo, un tío vivo que está dando vueltas a una velocidad angular de 2 revoluciones por minuto. Y lo queremos parar en 30 segundos. ¿Qué aceleración hay que imprimir a tal tío vivo para conseguir que se pare completamente? Entonces, la velocidad inicial va a ser 2 revoluciones por minuto, el tiempo 30 segundos y la velocidad angular final va a ser 0, porque va a estar parado 0. Da igual la unidad que ponga, voy a poner la unidad del sistema internacional, que son rellenes por segundo. Y para ser exacto, voy a pasar las 2 revoluciones por minuto, que aunque se diga por, es 2 revoluciones partido minuto a radianes por segundo. Usando factores de conversión. Yo sé que una revolución son 2 pi radianes y que un minuto son 60 segundos. Así que me queda 2 por 2, 4 pi partido 60, pi partido 15 radianes por segundo. Ahora, vamos a escribir las fórmulas del movimiento círculo unido o fórmulo acelerado, que son dos. Primero, la aceleración angular, que vamos a representar como alfa, es igual a la velocidad angular final menos la inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. O también podemos escribir esta fórmula como la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la fórmula que nos sirve para sacar la velocidad angular final, si tenemos la inicial y la aceleración angular o la aceleración angular. En este caso podemos calcular la aceleración angular, que sería velocidad angular final, que es 0 menos velocidad angular inicial, que es pi partido 15 partido 30 segundos. Por tanto, tendríamos una aceleración angular de menos pi partido 30 por 15, 450. Y la unidad de la aceleración es radianes partido segundo al cuadrado, porque es velocidad angular partido tiempo. Velocidad angular, radianes partido segundo partido segundo es radianes partido segundo al cuadrado. Luego nos pueden pedir también qué ángulo o cuántas vueltas da mientras está parando. Pues para eso tenemos la fórmula del ángulo, el ángulo recorrido en un movimiento circular uniformemente acelerado es el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el incremento de tiempo, más un medio de la aceleración angular por el incremento de tiempo al cuadrado. Como vemos, es muy parecida la fórmula del espacio en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Solo tendríamos que cambiar esto por el espacio, espacio inicial, velocidad lineal, el tiempo es igual y aquí en vez de aceleración angular sería aceleración lineal. Aquí solo tengo que sustituir el ángulo recorrido es el ángulo inicial que vamos a suponer que es 0, más la velocidad angular inicial que es pi partido 15, por el tiempo que tarda en frenar, menos tiempo inicial que es 0 por 30, más un medio de la aceleración angular negativa menos pi partido 450, por el tiempo que tarda que es 30 al cuadrado. Esto sería 30 entre 15, 2, 2pi, esto es 900 entre 450, es 2, sería 2pi menos pi. Serían pi y la unidad de ángulos radianes, pi radianes, todos sabemos que 2pi radianes es una vuelta, media vuelta, esto sería media vuelta, media revolución, es lo que tarda en parar. Ahora también nos podrían pedir cuántos metros recorre mientras para. Bueno, para eso necesitaremos un dato más, que es el radio del círculo que recorre. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera un tío vivo de 5 metros de radio. Entonces, un punto del extremo recorrería como el arco que recorre, vamos a llamar E de espacio, es igual al ángulo por el radio. El ángulo es pi radianes por 5pi, que si lo queréis poner en metros, por si os gustan los decimales, sería 5pi, 15,7 metros recorre. ¿Vale? Y ya está, esto sería un problema típico de movimiento circular uniformemente acelerado.